Música Hola que tal, bueno me gusto mucho la idea que me propuso el mono y bueno, aca estoy fue lo principal que, el me planteo que digamos sumar minutos a los mas chicos que se experimenten un poco mas con los mas experimentados y bueno, aca estamos bueno, estuve en inferiores, hice en central despues tuve un paso por aprendices casildenses, argentino B y de ahi estuve en argentino en las parejas y hasta el año pasado buena liga, la cañadense, fuerte no? que te dejo eso? si, si, se juega mucho, hay muchos jugadores de experiencia y bueno posición tuya dentro de la cancha y referencias que no puedas dar de tu juego mas que nada bueno, yo soy defensor, lateral izquierdo y bueno, me gusta pasar mucho el ataque y bueno, me gusta probar mucho al arco bien, gol? más o menos, bastante intentas por lo menos? si, si intento, de afuera me gusta pegarle tantas, muchas veces y bueno, a veces en argentino me tuve buenos goles posiciones también de por allí un poquito mas adelante o lo tuyo es marcador de punta? no, no, lo mio es marcador de punta bien, que te dijeron de esta liga? no, no, nada, que se, los clásicos se juegan mucho, hay mucha gente y bueno, hay equipos también que tienen jugadores de experiencia como San Jorge y Sastre así que bueno, vamos a darle batalla este año bien, lo primero que me nombraste es el clásico, se ve que ya te han hablado mucho de eso, no? si, me hablaban mucho, así que bueno, vamos a ver, vamos a dar lo máximo para que quede en casa bien, lo importante digo es que San Martín se ha armado con buenos jugadores, con buenos refuerzos creo que eso incentiva, no? ilusiona para todos jugadores, ustedes que vienen de afuera también si, 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 también, y yo como conozco a varios chicos, también eso nos viene bien como Chucho Cravero y Jesús Faret, así que bueno, vamos a aprovechar esas conexiones que, para demostrar dentro de la cancha buenas tardes, la idea fue, bueno, tuve un llamado del mono Daniele, donde yo ya lo conocía de Central y sabía que si venía acá iba a ser algo lindo, algo importante como para seguir proyectando algo mi carrera y seguir creciendo como jugador bien, ¿cuántos años tenés? contanos yo tengo 22 años bien, ¿trayectoria? y yo estuve, hice inferior en Rosario Central, arranqué en predécima, jugué hasta Reserva después de ahí pasé a Quilmes y ahí también estuve un año y medio, un plantel de primera y ahora, estos últimos años estuve en Pujato, medio año y después pasé a Unión de Villa Luisa y bueno, y hoy estamos acá buenas ligas has tenido la chance de experimentar, ¿no? porque son ligas fuertes y competitivas sí, sí, la Cacildense es un poquito más que se puede jugar un poco y la Cañadense es dura, dura, dura y bueno, ahora vamos a ver qué pasa en esta posición adentro de la cancha y referencias que tuyas, netas de jugador o naturales tuyas y yo estos últimos años estuve jugando de enganche, en inferiores jugué mucho tiempo, de 9 que es lo que hoy me está pidiendo el mono y bueno, estos últimos años estuve jugando de enganche bien, ¿cuál te gusta más de las dos? las dos, lo que sí me asocio mucho con el juego, el equipo y me gusta asociarme mucho y bueno, si se puede hacer un gol, mucho mejor venís con buenas referencias, sabemos por haber por allí sondeado, ¿no? tu trayectoria, has hecho muchos goles en tu carrera sí, en inferiores de central hice casi 90 goles bueno, en Quilme también hice los míos en Villa también hice varios así que bueno, espero que los goles vengan para esto a la hora ¿qué te dijeron de esta liga, Franco? sí, me dijeron que dentro de todo es linda que se puede jugar un poco más que las que estuve yo la cañadense media dura, la casildense también y que en esta se puede jugar un poco más y bueno, vamos a aprovechar ¿metas, objetivos que te trazás? y llegar de la mejor manera al torneo después de la pretemporada que es bastante dura y bueno, durante el año estar lo más arriba posible y si podemos coronar con un campeonato, mucho mejor no, nada, me pareció de parte del club o sea, muy contento por haber fijado en mí me interesó la propuesta la propuesta también del DT que lo conozco y bueno, decidí encarar este desafío nuevo buscando aires nuevos y como se dice desafíos nuevos a mi poca carrera tratar de sumar acá en esta institución y bueno, tratar de poder lograr cosas trayectoria, contanos dónde has jugado no, salí del club Coronel Aguirre de Villanueva Galvez de donde soy yo bueno, de ahí pasé a Rosario Central después tiro federal y cremería de Carcaraña hasta que llegué a Argentina a las parejas has jugado la liga cañadense que es linda, no, es competitiva con buenos equipos y buenos jugadores no, no, sí, la verdad que sí yo no la conocía bueno, de mi paso por central me tocó ir a la liga ahí y conocerla y me pareció muy interesante porque a lo mejor a lo que yo venía de un nivel de AFA se traía muy buenos jugadores y se hacía cada vez mucho más dura entonces, bueno, eso es lo que me llevó también a tratar de quedarme en la liga y bueno, y afrontar los desafíos que me toque contanos tu edad y decinos tu posición dentro de la cancha no, mi edad 25 años mi posición en lateral por derecha así como puedo jugar de central o volante central no tengo problema donde por ahí el equipo me pueda necesitar y pueda cumplirle al técnico bienvenido sea la verdad que sí uno por ahí ya encuentra su puesto donde sabe ya la manera de jugar que uno mismo sabe bueno, tratar de plantearlo en la cancha ¿qué te dijeron de esta liga San Martín? no, no, la verdad no la conocía de a poquito fui hablando con los chicos y me han comentado que bueno que hay que pelear con dos clubes que la verdad se han hecho muy fuerte en la liga pero bueno tomamos este desafío como que con mis compañeros tratar de poder lograr y llegar lo más alto posible ¿te hablaron del clásico o no? porque con los otros chicos pregunté y si me dijeron que sí eh, no no, no tampoco fui mucho de preguntar eso del tema del clásico creo que tenemos que tratar de de trabajar bien ahora en la pretemporada con los profes y bueno ya va a haber tiempo de poder charlar eso con el grupo y bueno y veremos lo que sucede ¿qué esperas para este año? ¿objetivos? ¿metas? no, no como te digo el primer objetivo es tratar de hacer una buena pretemporada con mis compañeros y sumar de a poco de menor a mayor y bueno y lograr el objetivo máximo que para eso creo que nos traen a los refuerzos para tratar de lograr cosas ¡Gracias!